muy buenas soy nitfrost desde el canal de la sofa y voy a probar un nuevo juego que es el terminator resistance a ver cómo está el juego vamos a probarlo y ahora os comento mis sensaciones vamos a ver vídeo correcto audio jugabilidad de dificultad me voy a poner fácil y co para empezar a aceptar buena musiquita empezar partida nueva fácil vamos a ver cómo pinta el juego me han dicho que están bastante bien no es un superjuego pero me han dicho que está distraído y vamos a verificar que sea así y también os comentaré los gráficos a ver qué vemos vale canal gasofa suscribiros chicos chicas vamos a ver pulsar botón para continuar pues la verdad que gráficamente a simple vista parece que no estamos que no está mal el computer system built protectors está en ingles beat english no hay opción de un momentito vamos a ver si hay opción de su título que tengo ganas de matar matarle y luchar vamos a ver si se hace soy yo chico cuidado cuidado la espalda que tengo una adiós sentenciado darme una pistola no sé si me dan una radio ya está esto pinta que sigue me escapa de pasadena vamos a ver vamos a ver que voy a tener que dar un poco de fast vamos aquí hacia allí vamos para allá super bien a la derecha voy a la derecha pero sin pistola y sin nada tú dirás me están haciendo polvo me están haciendo polvo madre mía me lo tengo mal no te cuesta darme una pistola y aunque sea de vamos a por aquí agua vamos a ver a ver a ver cómo pinta el juego una tubería me dais para defenderme pues lo tengo mal venga tubería aquí tubería para allá vamos a ver aquí vale vamos a ver botiquín esto que es el curso de comercio el curso de comercio mejor podéis negociar con ellos yo que sé aquí hay marca algo también venga otra botellita para aquí parezco no tengo tiempo ya ya lo sé yo lo que quiero es una escopeta si no lo tengo claro los terminators vamos para allá corre corre vamos ya espero que no tarden mucho en darme una escopeta o algo porque a mí me gusta poder defenderme no me gusta ir con una linterna gafas de visión nocturna bueno la probaremos agua hay un montón vamos para allá vamos a ver botiquín ostras ha habido una pistolita buena menos mal placa fuera vamos a ver si vemos ahora ponemos la lucecita con la misión nocturna tenemos que ir vamos a ver si la quito bueno no se ve mal vamos a ver pero al menos tenemos una pistola que la tubería poca confianza me da vamos a ver indicador de detección muestra nivel de detección visual osea cuando se vuelve rojo es que alguien me está viendo por aquí seguro que hay gentuza vamos a ver hay un perro que hay ahí vale araña del conocimiento wow wow ahora se pone a cargar venga hombre a tu a mi me va a asustar esto que es usar coger pero vamos a cogerlo vamos a ver que hay más por aquí munición vamos a pillarla que nos va a hacer falta lo que pasa es que no necesitaría de más poder pillar una metralleta eh porque con esta con esta pistolita un poco poco vamos a hacer a ver vale tiramos para delante misión actualizada escapa de pasadena otra araña tío está lleno de arañozas ahora se pone a cargar toma aviando bueno vamos a ver si podemos ir por allí vamos chicos quiero acción por un tubo necesito acción esto que es para cerrarse vamos a tirar para delante vamos a abrir cinemática canto que no quiere que no quiere no asustéis que soy yo claro vengo a ayudar no no van a nos por favor necesitas ayudarme mi pequeño hermano no me voy no me voy no me voy no me voy que no quiero dejarte en paz yo te protegeré soy hermano gemelo de Terminator antiguo pero estar aquí no es una opción te protegeré te protegeré vale ves ahí ahí de nada chiquilla y yo me llamo Paco me llamo Paquito vamos 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 no sé no sé no sé pero con esta pistola poco voy a hacer ya os digo si os tengo que proteger con esta pistolita estamos perdidos vamos a ver Jennifer no corras tanto Jennifer que te van a dar Jennifer relaja relaja que te vayan que oscuridad vamos a poner las gafitas de sol vamos vamos a ver otra cinemática vamos a ver que pasa que sucede hostia que guapo tiene mala pinta tiene pinta de cabreado uff ahí vienen más estos no gastan en ropa ni gastan en nada estos no tienen problemas uff madre mía estos ni gastan desodorante ni gastan nada macho uff uff vámonos 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 chiquillo y chiquilla vay 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 jenny sigue sigue a paquito el chocolatero vay 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 chile viene vay 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 vous Pues claro chavalote Venga chiquillos, no tienes rodillas tanto que estamos en una guerra No tienes rodillas tanto que no puedes Que hay que trabajar, que hay que luchar Pues yo mismo Yo creo que deberíamos... ¿Ustos supervivientes? No sé, yo creo que deberíamos salir pitando Colin es cierto, deberíamos ir ahora No voy a salir de mí, este bus está casi listo Hey, estás perdiendo en todo esto divertido que estoy teniendo ¿Quién va a darme una mano? ¿Tú tienes una metralleta gigante? Yo tengo una pistolita Claro, no sé, se está divirtiendo, pero ahora sí, ahora sí me ha gustado más Vamos a ver qué sucede Se mueven más que los precios Venga Venga, vamos a ir Otro menos Me están disparando Otro menos Y a este me lo voy a pillar ahora yo No hay más drones que en una fábrica Al menos tengo una metralleta Venga, otro menos Jennifer, ¿qué haces? Tien canes vienen Jennifer Perfecto, por los pelos a un blast Gráficamente no está mal, no es una maravilla Pero de momento está distraído Gráficamente le daría un 7, justo y yo Son mejores los escenarios Y los muñequitos Son muy muñequitos La verdad De momento la jugabilidad no está mal Lo que pasa es que si no Se introducen cosas diferentes Pues quizás nos cansemos En la variedad está el juego Vamos a ver qué pasa Vamos a hacer un poquito más Vamos a avanzar un poquito más A ver cómo van las cosas Escondite La línea aniquilación es la que separa a los vivos de los muertos Está compuesta por un ejército de Terminators La máquina de matar definitiva Y sigue avanzando Su objetivo La extinción total de la humanidad Uy, qué miedo Imaginaros que en vez de coronavirus Tuviéramos Terminators Madre mía Lo que os decía Que los escenarios Están mucho mejor hechos Que los personajes A nivel gráfico No creo que hemos sido Próximamente introducidos Soy Ryan Y aquel ahí Es Erin Ella es el doctor De la grupo Jennifer es un Scavenger Y Colin Bueno, puedes preguntarle a ti ¿Qué piensa que ha hecho? Soy Jacob Soy un privado Tiene voz cazarrosa Pacific Vamos Paco No seas chafardero Vamos que nos vamos Bueno, estamos llegando como un sitio destrozado Aniquilado Si nos sueltan aquí Lo único que vamos a poder ver Es aniquilación Bueno, vamos a ver qué sucede La forma de moverse el muñeco Es como todos los shooters No se lleva mal Yo te miro todo A ver si veo que está todo claro Y seguro No te preocupes Vamos a chafardear Misión completada Escapa de Pasadena Ok ¿Y ahora qué quieres que haga? La fregra de supervivencia Bueno, tenemos que ir para adentro A ver si nos dan algo de comer Que tengo más hambre Vamos a ver Está un poco oscuro, ¿no? Vamos a poner la linternita Vamos a ver qué sucede Tiene el sitio muy mala pinta Aquí marca algo Usar Mesa de fabricación Esto para fabricar cosas Vale Bueno, supongo que nos van a pedir fabricar algo En breve Vamos a ver qué más Trozos de metal Supongo que serán para fabricar Discurso de comercio Para intercambiar Podrían limpiar un poco aquí Hay más mierda Madre mía Que la pacheca Y pintar, exacto Y pintar también Vamos a ver Qué más hay Discurso de comercio La verdad que tiene una pinta Un poco asquerosilla Aquí parece que vive la torrente No veo nada más No veo nada raro Vamos a mirar por aquí Hay una puerta ahí Aquí qué más hay Más cosas Una cama con más mierda Que el palongallenero Para un gallinero Buah ¿Esta puerta se podrá abrir? Vamos a chafardear Buah Aquí ya está pidiendo No tienes ganzúas en la mochila O sea que hay que fabricarla Vamos allá Vamos a fabricarla Ganzúa Quiero una Fabricar Aceptar Fabricando Vale Pues ya tengo una Dale Vamos a abrir la puerta Utilizando la ganzúa fabricada A ver Forza de cerraduras Va Vamos a ver Hostia Pues De pura casualidad Abierto Sinceramente chicos Esa Esa Metralleta Me mola Hombre Con esa cara No va a asustarme Eres siempre así De capullo ¿Qué quieres? Ah Así siempre de capullo ¿Vas a ser así De capullo? ¿Sabes lo que? Ahora que me pienso De eso Creo que lo he Pues ya es un paso Reconocerlo Es un paso Desde que estamos Aquí He pensado Voy a ver Si algo está Crepando En el corner Ahí, ahí Una vueltecita Vigilando Ahí, ahí Vivo que tenían un poste No me preocuparía De que me desplazarse En el que estoy Ahí Entonces ¿Qué te dices? Amigos Habrá con Ryan Y ver si Vivo que 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 Y no me Me Esperar ¿Vivo que No se Ha estado Cancino Y déjame Tranquilo Anda Vamos A hacer Voy a Pillar Si me Deja La Metralleta Que tiene Muy buena Pinta Munición A saco Paco Precursos 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 Joder Pues yo que tengo Precursos Granada De humo Y Botiquines A toju Y doju Se dice Vamos a ver Aquí hay algo más No Bueno Yo creo que Ahora podemos Salir para arriba Me parece La salida ¿Dónde era? Vale La salida Era 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 Por aquí Una chiquilla De nada Hombre Para eso estamos De nada Probablemente Empezar De nada De nada Y eso No hubiera Hacer A nadie De nada De nada Ha estado Tratando mucho ¿Sabes? De nada De nada De nada De nada De nada En todos modos, eso es todo lo que quería decir. ¿Qué ha pasado a tu padre? Él nos protegió de una cana de tin. Nosotros pudimos escapar, pero... No hay problema. Cuando miraba... Él estaba quedando ahí, muerto, en el piso. Lo siento, no creo que estoy listo para esto. ¿Había alguna resistencia en Pasadena? Estaban estacionadas justo fuera de los pueblos, como puedo recordar. Pero se movió no hace mucho tiempo. Nosotros intentamos convencernos que quizás estéramos seguros, así que no necesitábamos estar ahí más. Pero, aparentemente, nos fuimos. Vamos a ver si empezamos una batallita. Queremos un poquito de acción. Al coche le hace falta una capa de pintura, eh. Una capa de pintura, perdón. Y aquí... Esto es para dejar los suministros. Suministros como el Bessie de Neville, supongo. Bueno, eso no está mal. Y este hombre otra vez, a hablar... Parece que el reparo puede tomar un par de días. ¿Cómo está mirando dentro? Hay un montón de suministros ahí. Parece que alguien los dejó para nosotros. No, parece demasiado conveniencia. Debería mantener los ojos abiertos. Pero, hablando de suministros, no tenemos mucho, pero mantenemos todo lo útil dentro de este barco. Si no se preocupe, no se preocupe. Pese a lo que necesitas. Bien, yo sé que encontrar la resistencia es tu primer prioridad. Pero, si te desplazas en un conjunto de tubos mientras estás ahí, no tendrás que hacer nada. Debería haber perdido mi mente durante el escape. Buena suerte ahí. ¿Puedo ayudarte? Bueno... Yo quiero... Yo quiero acción. Lo siento, pero... Quiero un poquito de acción. Vamos a ver si podemos salir por aquí. Aceptar. Vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a dejar aquí el primer capítulo de Terminator. A ver... De momento... A ver... Lo encuentro un poco lento, de momento. Hoy tengo ganas de acción. Lo veo un poquito lento. Vamos a ver si esto va mejorando. Y si hay cinemática, me gusta que tengan... Argumento. Que no sea... Hacer... Minutos... Hablados por hablar, ¿sabes? Me gusta que tengan... Chicha. De momento lo encuentro en un juego normalito. No para tirar cohetes, normalito. Vamos a ver qué sucede. Vale. Vale. Estos son para escoger, supongo, el arma. Vale. Ya me está bien. Vale. Ya me está bien. Vamos al lío. Vamos al lío. Rambo. Mapa. Podéis comprobar la ubicación de los objetivos secundarios y objetivos principales en el mapa de la zona. Vale. 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 Este sería el mapa. Aquí puedo. Vale. Vamos a ver si se puede marcar. Vamos a bajar un poco el teléfono que está todo fast. Vamos a ver. Bueno. A ver si podemos seguir. Vamos allá. All right. La regla de supervivencia. Guardando. La verdad que está todo destrozado. No hay títere con cabeza. Hostia. Ahí están los drones. Dron de reconocimiento. ¿Y este? Vale. Una arañita extrañosa. Vamos a ver. Buah. Hay drones por todos lados. Estamos rodeados de drones. Y aquí que hay un ordenador. Recurso, recurso. Guardar partida. Vamos a guardarla aquí. Y vamos a cerrar el capítulo. Vale. Bueno. Chicos. Pues dejamos el capítulo aquí. Podremos ir viendo nuevos capítulos en el canal Gasofa. Y... Encantado de estar con ustedes. Y con ustedes. Y con ustedes. Y con ustedes. que nos quedas. Hasta luego. ¡Gracias!